¡Hey! ¿Qué onda amigos? Hoy es un día muy diferente en este canal, ya que tenemos a una invitada muy especial. Así es, está con nosotros... ...mi hermana. Así es amigos, hoy haremos... ...el TAC de la hermana. Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, les voy a contar un poquito de la modificación que hicimos en el nombre de mi canal. Pues como pueden ver, ahora ya me llamo Werumi. Y me van a preguntar, ¿por qué? Y bueno, cuando estaba pequeño, jugaba americano. Y mi mamá me iba a echar porras y me gritaba... ...la cachi cachi porra, la cachi cachi... Bueno. Valeria. Y bueno, me gritaban esa porra mi mamá y hasta la fecha se me quedó y todos mis tíos me echan carro de... ...y pues se me ocurrió juntar esa frase de Weru. Y las primeras dos letras de mi nombre y se formó la palabra Werumi. Entonces por eso decidí ponerle ese nombre a mi canal. Y bueno amigos, comenzamos con las preguntas. ¿Quién es el mayor? Bueno, el mayor es él. Él tiene 21 años, yo tengo 18 años y tenemos una hermanita de 13. O sea, me lleva... No, yo le llevo 3 años y tú le llevas 15 a la más pequeñita. A la más pequeñita le llevo 15 años. ¿Cuál es su recuerdo favorito a punto? Bueno, mi recuerdo favorito con él. En una temporada estuvimos viendo este arreón. Y allá nosotros rentábamos, bueno, teníamos maquinitas de jugar en nuestra casa. Y vendíamos mangonadas, chocobananas y así. Y cuando mi hermano y yo estábamos solos en la casa, pues los niños iban a jugar a las maquinitas. Y nosotros hacíamos una maldad. Se las desconectábamos. Entrábamos a la casa y desconectábamos las maquinitas. Pero era porque nos caían mal a algunos. Y que me hacían bullying. Y se las desconectaba, y se los desconectaba desde adentro para que ya no jugaran. Pero luego a nuestros papás nos lo ganaron. Porque se fueron a quejar y pues... Se fueron a quejar. Ya, le dijeron, ah, fue un accidente. Y así que... Pues eso fue una maldad. No importa si fue la risa. Bueno, bueno. Y el mío es... Yo estuve una temporada en el seminario, pero estaba... O sea, tenía la posibilidad de salir a mi escuela, a la prepa. Que era donde estaba ella también. O sea, estábamos juntos en la prepa. O sea, yo no veía a mi familia ni a nadie. Pero cuando salía a la escuela en las mañanas, pues sí la veía a ella. Ahí en la escuela. Y me acuerdo que le decía, eh, mañana me traes galletas o me traes dulces o cosas así. Para llevármelas yo al seminario. Y pues ahí tened yo de todo. Y era como que muy chido. A veces de que yo no podía lavar mi ropa y se la llevaba. Eh, llévaselo a mi mamá que me la lave. Y ya al día siguiente me la traía y así. Y ese pues para mí es un recuerdo muy bello. Discusión o pelea memorable. Yo cuando... Es que mi chiquita, bueno... Siempre, siempre. Siempre he estado alta. Siempre he estado alta. Y mi hermano, de chiquita, me decía mucho girafona. Y me molestaban mucho. Nos molestábamos mucho. Tú me decías chango. Tú me decías chango. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, este... Me decía girafona. Bueno, yo me llevaba y no me aguantaba. Cuando él me decía... Yo le decía chango y me decía ya, girafona. Es que siempre he estado muy alta. De hecho, a veces es muy alta. Y me he gozado mucho por eso. Entonces una vez que me dijo... Me gritó y me dijo que era fonapero en un tono de voz muy alto. Muy bien. Estábamos peleando. Estábamos peleando. Entonces yo me enojé y también le empecé a gritar que se pareció un chango. Estábamos chiquillos. Estábamos chiquillos. Pero me molestaba mucho. Así que me dijeron que ya la fecha ya, ¿no? Y ahorita suplica porque... Ya nos llevamos bien. ¿Qué? Y el mío... Ah, de hecho también estábamos más chiquitos y vivíamos en casa de mi abue. Me acuerdo. Y una vez llegó... Estábamos peleando como siempre, peleando. Pero mi mamá trabajaba. Entonces llegaba y de que cómo les fue. ¿Cómo se portaba? Y así. Y un día llegó del trabajo mi papá primero, ¿no? No, mi mamá llegó primero del trabajo. Y Vale estaba llorando. No me acuerdo por qué nos habíamos peleado. Pero Vale no sé qué le dio la... O sea, le dio la queja a mi mamá. Yo ni siquiera estaba ahí con ella. Y le dio la queja a mi mamá. Y mi mamá ni siquiera me preguntó. O sea, llegó rápido y ¡pum! Una cachetadota pero súper fuerte. Y yo estaba más chiquillo. Y de que ¿por qué me pegas? Y yo llorando. O sea, ¿por qué me había pegado? Y ya de que ¿por qué le andas diciendo eso a tu hermana? ¿Qué p***? No sé qué. Y ya yo no sabía de qué le había dicho. Y según Vale le había dicho a mi mamá que yo le había dicho de que... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Tienes b***? Y pues mi mamá me metió una cachetadota. ¡Ey! ¡Mucho caca! Espérate. Espérate. No siento, no siento. Tú me habías dicho... Yo le había dicho... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Tienes caca en la cabeza? Y a ella le había dicho a mi mamá que yo le había dicho otra palabra. Y nada que ver. Pero ella me había dado mi cachetadón. Y ya mi mamá... No, discúlpame. Me dijo, es que Vale ya me dijo eso y no sé qué. Y pues ya me regañaron. Y luego llegó mi papá y mi papá lo regañó a mi mamá porque me andaba pegando sin saber qué onda. Y ya eso fue como que nunca se me olvida que por su culpa me metió la cachetada más fuerte de toda mi vida es por su culpa. ¿Algo que hagan juntos? Ir a la iglesia. Yo creo que es eso. Todos los domingos o viernes. Por ejemplo, en estas fechas que va a haber un tabernáculo, los viernes estamos yendo bien. Y los domingos también al grupo de jóvenes. Sí, salimos como que vamos a Búfalo a comer o cosas así. Porque no tengo novio. No, es eso. O sea, salimos juntos o llevamos a pasear a mi hermanita. Criticamos gente. No, no criticamos, pero como que nos echamos el reba. Por ejemplo, acá el que está acá leyéndonos las preguntas. Es lo único que hace y las lee más. Y ya, yo creo que es como que... Lo único. O sea, hacemos todo lo normal, pero juntos siempre. Porque... La rutina del día. Sí. ¿Alguna vez te ha gustado un amigo o amiga suya? O suya. No. Sí. Sí, no digo nombres. ¿Quién, maldito? Ya lo conoces, anduve con él. Ah, pero... Ah, pero me gusta, o sea, que nunca he andado con él. ¿Quién? No, yo no. ¿Quién? Sí. Valeria. No, pues no, pues lo va a ver. Maldita, ¿todavía es mi amigo? Sí. No tengo amigos. ¡Pane! Bueno. No, 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 no. ¿Tú? ¿Sí o no? Sí. Dime quién. No, no importa. Tú dime si te ha gustado. No. O sea, tiene amigos, tiene amigas muy bonitas, pero hasta ahí... O sea, de que, ah, mira, tu amiga está muy bonita. Pero no, de que me guste o para tener algo. No. Me ha hecho una cosa que tu hermano pueda hacer, ¿tú? Eh, manejar. Definitivo. Este... Sí sé manejar, pero no tan perfectamente como él. Él es un capre. O sea, se le puede decir, estaciona la camioneta. Si le das un trailer, también lo estaciona. Eh, me enseñé a manejar con un trailer. Ajá, sí, te enseñé a manejar con un trailer a los 16 años. ¿De 14, ¿cuánto? ¿De 16 años? 13. 13. Y yo no. Yo sí. Lo sé manejar, si agarro un carro, pero no lo puedo usar. Esa persona, ay, sí, te dice algo que puedes hacer y yo no. Tú, pues que yo todo lo puedo hacer. No sé qué, pero es que no sé qué. Algo que puedes hacer tú que yo no. ¿Sabe cómo llegarle a mi papá? Eso, yo no sé, yo no. No, yo no puedo. O sea, yo no, ella puede, ay, papá, es que esto, papá lo otro. Y mi papá rápido. Sí, sí. Sí, le dice que sí. O sea, ¿sabe cómo llegarle y yo no? No, es como que a mí se me dificulta mucho ir a pedirle algo a mi papá. Es como que, oh. Siempre me dice que es lo que pasa. Sí, siempre lo mando. Y ya, creo que es. Es lo único. ¿Quién es el más lindo? Yo, obvio. Sí. Sí, yo creo que es como que más tierna y más cariñosa y más como que empalagosa. Y yo no, yo soy como que más relax y todo el mundo tomo juegos. Bueno, o sea, unas cosas. Pero sí, ella es más linda. O sea, sí tengo mi lado lindo, pero no tanto como ella. O sea, es muy difícil que le saques tu lado tierno, cariñoso. Muy difícil. Muy difícil. Y quien lo logra, pues me gustó. Último WhatsApp que se mandaron. Fue... ¿Un domingo? No, fue allí. O sea, bueno, de mi celular, celular, del mío personal. Fue hace como tres semanas. Sí. No me acuerdo. Le puse Miguel Vendrás porque andaba con sus amigos. Ah, es que fuimos a un rancho. Y los empecéaron. Pasó algo, pasó algo ahí, pues me robaron el celular y me tumbaron y todo. Y pues ya no tengo... Y ya no me gustó. Y de ahí fue el último WhatsApp que le puse. Miguel Vendrás. Pero ayer le mandé uno del celular de mi papá, diciéndote que hoy íbamos a grabar. Y me dijo que no, que lo tenía que pagar. Ese fue el último WhatsApp. Pero esos fueron los dos últimos. ¿Quién es el más guapo? Ella. No, tú. No, ella. Tú. Ella porque es güera y yo soy negro. A mí. A mí tú porque es negro, sí. Pero es que ella es adoptada. Porque si ven a mi hermanita, la pequeña, la chiquilla, aquí les voy a dejar una foto de ella para que vean. Nos parecemos un chorro. Y ella es la única güera. Entonces yo digo que es la adoptada, pero sí es la más guapa. Bueno, yo digo que sí es la más guapa. Entonces yo te he hecho la iglesia y eso no es algo así. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Aquí finalizó el tag de la hermana. Y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Por eso recuerda los favoritos juntos. No. Es lo único que hace güey. Haz tú y yo. ¿Quién es el mayor? ¿Es que me quedo aquí? ¿Es que me quedo aquí? Gracias.